Hola a todos, bienvenidos una semana más a Ready for Growth listos para crecer. Esta semana vamos a hablar de experimentación en productos, a cómo hacer crecer productos digitales aplicando la experimentación. Y tenemos una invitada de super lujo que ahora os la voy a presentar. Primero voy a presentar a los habituales, que ya los conocéis, pero bueno, a Luis Díaz y Juan Mavaro de Product Hackers, nuestros Growth in Residence, que están aquí con ganas de aprender. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, con muchas ganas, como siempre. Yo esta fecha la tenía marcada en rojo en el calendario porque venía Vanessa. Es que lo de hoy es para enmarcar. Ya tuvimos a Vanessa Tejada en el podcast en End Digital y que hablamos un poquito de su experiencia en Letamerland y nos fue contando cómo hacían producto. Pero hoy vamos a profundizar en algo que casi todo el mundo que escuchó ese episodio me dijo, me flipa lo de experimentación en producto digital. Y entonces hemos dicho, bueno, pues aprovechamos. Estamos haciendo Ready for Growth y hablamos de Growth. Vamos a ver cómo aplicar la técnica del Growth, que es esa experimentación, en la construcción de productos digitales. Y para eso Vanessa mejor que nadie. Así que nada, Vanessa, un placer tenerte otra vez por aquí. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Hola, chicos. Muy buenas tardes para vosotros y buenos días más o menos para mí. Estoy aquí en Chile haciendo la sesión con vosotros. ¿Qué horas hay para ubicarnos? Las 12 y media. Son 6 horas menos. 12 y media en Chile, 6 y media por aquí. Aquí ya la gente está de bares en Madrid, ¿vale? Porque ya estamos en fase 1, o sea que... Qué afortunados. Ahí aún nos queda, nos queda un mesecito, ¿no? Aquí nos confinaron totalmente hace una semana y puede que mes, mes y medio nos quede hasta que... Aquí está empezando el pico ahora. Nada, mucho ánimo. Que vaya todo muy bien y como ya curráis en remoto, pues lo tenéis fácil. Vanessa, cuéntanos un poquito. Enlazaré desde las notas del podcast el episodio que hicimos contigo. Pues fue muy completo, pero un background un poquito de quién es Vanessa Tejada. Bueno, pues Vanessa Tejada es una persona que ha estado desempeñando distintos roles, siempre en la industria e-commerce y principalmente en el sector turístico. Trabajé como desarrolladora, Scrum Master, Product Owner y luego me empezó a interesar estar mucho más centrada tanto en la estrategia de producto como en sus operaciones, combinar las dos partes. Y he tenido la suerte de acabar este último año en la TAM en el que me está centrando mucho en crear una cultura común para hacer producto que uniera la manera de entender producto, de trabajar con datos, de enfocarnos en el cliente, en todos los equipos que había en la TAM Digital en ese momento que eran aproximadamente unos 40 equipos y alrededor de unas 500 personas. Y bueno, de todas las iniciativas que movimos dentro del área digital para tener una cultura común de hacer producto, una de ellas fue crear una cultura de experimentación. Lo dice así como si nada, ya cuando ha dicho 500 personas a mí me vuela la cabeza. Nosotros somos 18 y nos cuesta organizarnos, tío, yo pienso en 500. Hay mejora continua y organización continua cuando hay tanta gente, pero sí, con un equipo donde la gente quiera aprender se pueden hacer muchas cosas, aunque obviamente en otros tiempos, no en tiempos muy cortos como cuando una empresa es más pequeña. Claro. Cuéntanos un poquito también para que la gente, si alguien no conoce el Ata Merlens, un poco, ¿cuál es la dimensión de la empresa? Además, ya nos has dicho parte del producto que ya acojona, pero el global de la empresa tiene tela. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la TAM es una de las aerolíneas más importantes de Latinoamérica. En tiempos pre-COVID, voy a daros un poco esos números que son unos números bastante más acertados, tiene tanto un canal, por así decir, una venta directa al cliente, tiene venta, tiene tienda física, ¿vale? Tiene también venta dentro de los aeropuertos, pero luego también tiene un canal digital que a día de hoy, pues, tiene un share de más del 50% de la venta de nuestros billetes para nuestros pasajeros. Al final, el principal valor de la TAM es, y es una misión que me parece súper bonita, es cuidan que los sueños lleguen a su destino, cuidan que los pasajeros lleguen a su destino. Ahora mismo este sueño es como más alentador para muchas personas, porque no podemos desplazarnos como antes. Y, bueno, es una empresa bastante grande, es una empresa que tenía unos 42.000 empleados antiguamente. Pensad que no solamente en el área digital, también es toda la infraestructura que hay alrededor de un avión, alrededor de los aeropuertos. Es una empresa en la que había, en el área digital, más de 2 millones de visitas al día. Hemos llegado a tener 300.000 usuarios al mismo tiempo dentro de nuestra web digital. Y también es una web en la que movíamos casi más de 40 billones de dólares al año, ¿vale? En un año hemos llegado a tener unos 170 millones de usuarios únicos y pasajeros antes llegábamos a transportar unos 70 millones de sueños al año. Así que realmente es una empresa que mueve unas cifras muy grandes. Aparte, lo que has dicho, y con una cuota de digital del 50%. De más del 50%, entre un 50, 52%, sí. ¿Esto es habitual en todas las aerolíneas o es algo que hace especial a la Tamerlines? Porque no me suenan números tan fuertes. Desde hace muchos años las aerolíneas están apostando mucho por lo que es la autogestión de los clientes. Es decir, que a través de los medios digitales y de que el canal digital nuestros pasajeros sean capaces de organizar sus viajes, organizar lo que es la compra inicial y también poder hacer gestiones después de la compra. No sé cuál es, por así decir, el ser de otras aerolíneas. Sí sé que es uno de los grandes focos dentro de la transformación digital en este sector. Toma ya, toma ya. Pues bueno, pues es un contexto genial para hacer experimentación. Está claro que ahí... O sea, que si queréis empezamos. Arranco yo, luego ir dándole preguntas, Luis, Juanma, según veáis. Pero los comienzos serían, oye, ¿cuáles son los primeros pasos para crear una cultura de experimentación? ¿O cuáles habéis dado vosotros? Mira, lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos a trabajar, y hablo de nosotros porque justo en el área de experimentación quiero mencionar a dos compañeros que trabajaron codo a codo para que esta iniciativa saliera. Es decir, hacer que esta iniciativa se llevara a adopción correspondía a más roles, no solamente a mí. Y quiero mencionar a Alexander Roganovic, que era el UX manager del área digital y es alguien que también impulsaba muy fuerte la cultura de experimentación y todo lo que era relacionado con validar la demanda antes de ir a delivery. Y también otro compañero que es Rafael Buitrao que nos ayudaba muchísimo en todo lo que era llegar a definir hipótesis, configurar las herramientas e interpretar los números para saber si las hipótesis estaban validadas o refutadas. Son dos personas que quiero mencionar porque realmente han trabajado muchísimo, hemos trabajado mucho los tres para conseguir lo que hemos conseguido en este primer año de empezar con esta cultura. Lo primero que definimos en la TAM fue como una misión de por qué queríamos tener una cultura común para hacer producto y tres principios. Y la experimentación luego entra a uno de estos principios de trabajo. Nosotros queríamos tener una cultura para entregar valor continuamente. Y esa era la principal motivación de tener una cultura común para hacer producto, que queríamos entregar valor continuamente. Y había tres pilares de trabajo, tres principios que eran los que nos iban guiando en esta cultura. El primero era aprender continuamente de los clientes y justo bajo este pilar englobamos todas aquellas técnicas que estuvieran relacionadas con descubrimiento de clientes y descubrimiento de producto. Y por tanto, la iniciativa de experimentación. El segundo pilar que teníamos era una gestión y desarrollo efectivo de producto. Y esto está mucho más relacionado con cuando ya sabes qué producto quieres construir, intentar priorizar, gestionar demanda y desarrollarlo de la mejor manera posible. Y el último pilar era fomentar la colaboración entre personas. Esto nunca me canso de decirlo. Al final, nosotros veíamos que producto somos todos. Y al final, son personas las que hacen producto para otras personas y fomentar las interacciones y el valor que tienen los distintos roles era lo que realmente nos iba a permitir entregar un producto de calidad y de impacto a los clientes. ¿Dónde queda experimentación? En el primero. Era para nosotros una manera de intentar aprender rápido de nuestros clientes y llevar esos aprendizajes al producto final. Oye, a mí me flipa mucho que salga también eso de una misión, ¿no? De decir, oye, ¿cómo queremos que funcionen las cosas? ¿Cuáles son nuestros valores? Y luego encajan las piezas por debajo. Alguien podría decir, es que experimentación no encaja, ¿no? Leñez, es que encaja perfectamente. O sea, más sorprendido. Porque muchas veces yo creo que hacemos las cosas al revés y entonces luego sí que no hay encaje, ¿no? Quiero hacer experimentación pero no lo encajo con mis valores. Entonces vas a encontrarte una fricción continua. Así es. Y además lo que también te permite, yo que vengo también de un entorno en el que trabajé, en el que fui, por así decir, alguien que trabajó mucho con temas de metodologías ágiles. Yo empecé a descubrir producto a través de las metodologías ágiles. Si algo pasaba cuando íbamos hablando siempre de cómo escalar metodologías en grandes empresas y demás, siempre llegamos al punto de que lo que más sólido tiene que estar son los principios y valores. Y luego al final que las herramientas, metodologías y técnicas sea algo que está alrededor y que tú puedes tomar y elegir en función del contexto. Por eso era tan importante para nosotros tener esta misión y esos principios de trabajo porque eran las raíces a lo que luego leíamos a incorporar otras metodologías que al final van saliendo, van emergiendo y veíamos en qué caso y para qué pilar de trabajo nos podían resultar de utilidad. Mola. Yo quería preguntarte sobre eso. Vale. O sea, ¿cómo llegasteis a definir esto? Es decir, entiendo que la misión es lo que trajo lo demás, ¿no? O sea, ¿todo empezó por esta misión? Sí. ¿Cómo ocurre? O sea, ¿cómo se genera esta misión? Es decir, ¿es que llega Lata a mí la impone o es el propio equipo el que dice, oye, queremos hacer esto? ¿Cómo ocurre? Realmente la misión llega porque yo tenía que darle un sentido a mi rol y que ese sentido fue muy importante. Fuera público para el resto de los compañeros. Es decir, si tú lo piensas, a mí me contrataron porque había tal heterogeneidad a la hora de hacer producto en estos equipos que a veces era muy difícil cuando tenían que hacer algo en común que se entendieran rápidamente y que pudieran producir valor. Es decir, el time to market de nuestra entrega de valor muchas veces se veía afectado y se veía alargado porque nos costaba entendernos entre nosotros. Y éramos de la misma empresa. Al final se había quedado tal libertad dentro de los equipos que cuando la autonomía no tiene como un macro de trabajo común o unas condiciones de contorno común, si eso no se respeta, se convierte en libertinaje. Y en ese libertinaje puede haber ciertos problemas a la hora de coordinarnos entre nosotros y podemos empezar a trabajar como un silo y nos olvidamos de que trabajamos con otras personas, aunque no estén tan presentes en nuestro día a día, pero que lo que hacemos tiene que conversar con lo que está alrededor. Entonces, yo cuando llegué, el propósito de mi contratación era necesitamos que alguien ordene la casa y empezar a trabajar con una identidad propia, ¿vale? Alguien que sea capaz de entender el negocio, pero que también sea capaz de llevar el negocio al día a día de los equipos y a la parte operativa. Entonces, yo cuando llegué, había distintos asesmas que había lanzado la empresa para entender cómo mejorar su manera de hacer el producto y lo que hice fue estudiarlos todos y con el equipo que tenía y estos otros managers que me iban a ayudar a apoyar en esta transformación, intentamos definir algo muy sencillo, pero que la gente empezara a sentir y empezara a sentir suyo, ¿vale? Y que estuviera muy relacionado con el cliente, con el producto, si te das cuenta, cuando he mencionado tanto la misión como los pilares, no hay algo tan relacionado con el mundo digital. Queríamos ser ambicios y que fuera algo tan genérico que el digital fuera un piloto de este foco en el cliente y en el producto que ojalá pudiera crecer a la empresa. Y de ahí parte la misión y los principios porque queríamos darle un sentido a todas las iniciativas de cambio que iban a ir a posteriori como experimentación, como medir el time to market, como empezar a optimizarlo, etcétera, etcétera. Queríamos que encajaran en un propósito común. Joder, me parece que está súper guay porque lo que hubieran hecho en otros enfoques es llego y digo, chavales, esto hay que hacerlo así, pam, 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 pam. Y lo que te vas a encontrar es rechazo. Pero tú lo que llegaste fue decirles, mira, yo, ¿sabéis esta bandera? Pues vais a seguirla, ¿sabes? O sea, quiero decir, vais a esta bandera, ya está, os la pongo aquí, o sea, les das un motivo, un por qué estoy haciendo esto. Exacto. Me parece muy guay esa forma de enfocarlo. Yo, por ejemplo, jamás lo hubiera hecho así. Yo hubiera empezado, no, hay que hacerlo así, pim, 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 experimentar, experimentar, experimentar. Y no, ¿sabes? O sea, quiero decir, o sea, me mola mucho esa forma de hacerlo. Es muy inteligente. Un guay, ¿sabes? Y luego el how. El how. Y luego, además, uno de los principios de la TAM era la eficiencia. Entonces, esta misión nos permitía enlazar la misión de cómo hacer producto, esta iniciativa nueva, con uno de los principios y valores core de la empresa. Entonces, era como que todo encajaba y le daba sentido a la comunicación y al propósito que teníamos. Mola mucho. Mola. Juanma, ¿querías decir algo tú? No, no, que digo que además empezar esto también entiendo que tiene una dificultad enorme porque también vas a encontrar momentos que no todo el mundo a lo mejor es capaz de seguirte, ya sea por cosas que se han hecho como siempre o, ¿no? ¿Qué tipo de barreras a lo mejor te podrías encontrar? Porque estamos hablando de 500 personas, que estamos hablando de mucha gente. Juanma, como dices, o sea, la misión y los pilares son muy bonitos y tú los ves, pero en el día a día la gente tiene prisa, tiene deadlines, tiene compromisos, tiene un montón. Tengo que entregar, es decir, ¿cómo haces que eso empiece a conversar con lo otro y que empiecen a equilibrarse ya a tiempo para todo? Una de las cosas más importantes que he aprendido cuando transformas empresas que quieres que cambien un foco, una manera de trabajar X, es que haya un propósito claro y que la gente se siente identificada y que luego empiecen a co-crear contigo los cambios. Porque lo hacen suyo. Entonces, cuando yo creé esta misión y estos pilares con el equipo, la primera actividad que hicimos para crear awareness y también para crear engagement con todos los cambios que iban a haber, organizamos un workshop de 60 personas donde estaban representados las distintas líneas de negocio, al menos un rol de cada equipo y que en la combinación de todo hubiera los distintos tipos de roles que había dentro de digital, ¿vale? Y organizamos un workshop con mesas de trabajo cruzadas donde fuimos levantando qué problemas teníamos, cuáles eran nuestras maneras de trabajar, qué pros había en tener distintas maneras, pero también cuáles eran los cons y cómo nos afectaban, cuáles eran nuestros dolores. Hicimos un workshop súper visual donde visualizamos todo esto y les dimos la oportunidad de empezar a cambiarlo con ellos. Entonces, ahí ya se empiezan a activar algunas personas que quieren ser parte de ese cambio porque hay algo que les duele y quieren hacerlo diferente. Lo que consigues con eso es que cuando empiezas a crear el cambio con ellos es muy lento porque tienes que poner, por así decir, de acuerdo a un grupo significativo de gente. Sin embargo, cuando ellos ya tienen una iniciativa lista, son los primeros que levantan la mano y quieren ser el piloto de probarla. Y eso te permite que empecemos a experimentar cambios en muchos más equipos si ya tienes algunos focal que te ayudan a ver qué está pasando, cómo lo entiende la gente, si hay valor, si ven impacto, si hay algún cambio que tuviéramos que hacer. Al final es llevar experimentación, pero a un nivel de organización y a un nivel interno. Pero lo que intentas es lo mismo, tener una iniciativa, probarla, tomar feedback y ver los ajustes que tienes que hacer para iterarla. Qué interesante. ¿Y no encontrasteis ningún tipo de rechazo en todo este proceso o hubo? Porque, claro, yo entiendo también una organización tan grande como la TAM, tiene que haber gente que tenga una mentalidad a lo mejor un poquito más clásica, por decirlo así. ¿Te encontraste algún rechazo? Nos encontramos algunas resistencias dentro de la área digital por el típico, bueno, es que yo trabajaba así antes y a mí me funciona. Esto se hace así. Esto se hace así. Exacto. Yo lo digo. Esto se hace así. Y es cierto que en muchos casos la manera en la que se hacía tenía sentido y tenía valor. Sin embargo, no era algo que pudiera valerle a más personas. Y a lo mejor teníamos que trabajar mucho más el mindset de no mires solamente tu parte. Y muchas veces le digo, esto es como los caballos que van con las, estás aquí, que no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero que van solamente mirando al frente. Digo, tenéis que empezar a tener una visión más holística. Tenéis que mirar como un camaleón, que es capaz de entender su parte, pero que también ver lo que está pasando en su entorno y en las interacciones que va a tener con otras personas y producto. Entonces, ese cambio de a mí me funciona así, pero lo que a ti te funciona no es válido para el resto, era uno de los casos donde nos encontramos más rechazo porque teníamos que empezar a pensar en una mejora continua global y no aislada de mi equipo o las features que yo trabajo en mi equipo. Esa fue de las principales resistencias que nos encontrábamos. El por qué lo tengo que cambiar también me funciona. Además, en un entorno de experimentación es súper interesante, siendo tanta gente, que no solo aprenda de mis experimentos y mis resultados, sino de los de todo el equipo y pueda entenderlos. Si yo experimento de una forma y otros de otra, es como a mí ese mundo me da igual, lo que importa es lo mío, y entonces me estoy perdiendo un mogollón de aprendizaje. Especialmente, bueno, lo está aprendiendo la empresa. Exacto. De hecho, dentro de la experimentación, algunos de los principales desafíos que tuvimos en cuanto al impacto cultural, había un poco dos niveles. Uno era el impacto que tenía experimentar con los stakeholders, porque si yo ya sé que esto funciona, porque esto le funciona a la competencia y ya tengo el business case y hemos estimado que vamos a ganar tanto, ¿por qué me dices que tenemos que validarlo? Si yo sé que va a funcionar, ese era uno de los casos. Con los equipos a lo mejor te pasaba más el, ¿y si no funciona? Coño, si no funciona, perdón, pero cuanto antes lo sepamos mejor y no, como tuvimos algunos casos de los aprendizajes que puedo compartir luego, que nos enteramos tarde de que algo ni funcionaba y no tenía impacto en el cliente, ¿no? Entonces, la resistencia, por ejemplo, en cuanto a experimentar, fueron más a por qué tengo que validar algo si yo creo que tengo razón. Y mover las conversaciones mucho más a mi intuición o mi razón porque soy de negocio a, vamos a ver lo que nos dice el cliente a través de los datos, fue el principal reto. Muy guay. Pues ya que has sacado el tema, yo creo que es muy interesante, cuéntanos ejemplos donde hayas visto claramente que es mejor experimentar que estos enfoques de, ¿no? Como yo sé que funciona porque fulanito lo ha hecho y le ha funcionado, porque sé que tenéis algunos ejemplos chulos. Sí, aquí hay, lamentablemente, una de las cosas que hicimos para fomentar la experimentación es utilizar un ejemplo de, esto no habría pasado si hubiéramos experimentado. Es decir, te tienes como que agarrar a algo que lamentablemente te sirva como anti-ejemplo para hacer las cosas mejor, ¿vale? Nosotros justo cuando este chico Alexander Roganovich y yo nos incorporamos a la empresa y los dos teníamos un foco en la cultura de producto, de experimentar del cliente, los datos muy común y trabajábamos juntos en esto, justo había salido una iniciativa que después de haberla estado desarrollando durante 6 meses porque teníamos un business case que iba a ser rompedor porque lo habíamos visto en otros mercados y en la competencia, cuando salió a producción, la interacción con el cliente fue prácticamente nula. Y lo digo porque había un botón y no había interacción, no había click. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezamos a experimentar para intentar optimizar algo que ya estaba en producción, eso no era experimentar, era vamos a ver si encontramos la manera de optimizarlo. Y estuvimos invirtiendo durante varios meses en si pongo el botón aquí, si cambio el texto, si lo subo, si le bajo, si le cambio el color, si le pongo como enlaces y tal. Y veíamos que por algún motivo no y sí había cierta demanda en otros mercados, pero no era lo que nos habíamos imaginado originalmente en ese business case. Eso que hicisteis para intentar salvar ese experimento, era en realidad intentar salvar el ego de alguien, ¿no? Exacto, el equipo se enamoró del producto, el stakeholder también, que fue quien lo propuso. Y realmente aquí lo que nos pasó es que costó mucho aceptar, este es uno de los grandes aprendizajes, costó mucho aceptar, no funciona como me esperaba. Y era porque se había puesto como mucho cariño, o sea, una de las cosas que tienen los equipos de la TAM, se enamoran mucho de su producto y eso es muy bueno porque mantiene una motivación y un compromiso muy fuerte. Sin embargo, sabes que en experimentar lo que tú buscas es aprender, no es cuestión de aceptar o fracasar, buscas aprender. Entonces, todavía se entendía que eso era un fracaso y no un aprendizaje. Y nosotros intentamos decir que experimentando aprenderíamos antes y por tanto el tiempo que invirtiéramos al final en hacer un desarrollo iba a tener algunas probabilidades más al haber experimentado de tener un impacto que si no hubiéramos validado algo con el cliente previamente. Y eso fue un aprendizaje muy fuerte tanto en la motivación, en los egos, como en el cómo estamos validando en qué invertir el dinero. Que al final es otro punto que hay que tocar cuando experimentas, hay que tocar el dinero y la inversión. Entonces, ese ejemplo nos vino muy bien para utilizarlo y motivar la experimentación y conseguimos otros ejemplos con cosas muy bonitas. Una cosa que tienen, por ejemplo, en las aerolíneas cuando tú vas a hacer una reserva es que tú dentro del avión realmente puedes seleccionar distintos tipos de tarifas y esas tarifas te dan derecho a ciertas cosas. Pues solamente ir con la mochila o llevar una mochila y una maleta de cabina o llevar la mochila y la maleta de cabina y tener un seguro o llevar la mochila y la maleta de cabina un seguro y una maleta de 22 kilos. Esas tarifas te dan como distintas características, ¿vale? Pagas un poquito más y tienes más derechos. Y una cosa que validamos y nos vino muy bien la experimentación era, teníamos la hipótesis de que por tener tan desplegadas las condiciones de cada tarifa con todas sus características, creíamos que el cliente estaba yendo al siguiente paso como que le llevaba mucho más tiempo, ¿no? Que el tiempo, el time on tax para ir al siguiente paso del flujo de compra era muy largo. Y teníamos una hipótesis de, si le mostramos menos información para que sea más rápido decidirse, para evitar un poco esta parálisis por análisis, ¿qué pasaría? Y en vez de hacer el desarrollo que directamente simplificaba todas las características de cada tarifa, hicimos un pequeño experimento con un segmento de usuario muy concreto, con unas rutas muy concretas y nos dimos cuenta que simplificar las opciones que mostrábamos a primera vista nos dio un impacto en la conversión de un 2% al siguiente paso. Un incremento del 2% en la conversión al siguiente paso. Y tener este caso de éxito, además de poder calcular el tiempo que los clientes se llevaban, ya seleccionar su tarifa para ir al siguiente paso, que se redujo significativamente, fue un ejemplo que nos vino muy bien porque fue los primeros experimentos que hicimos para decir, esto sí merece la pena hacerlo. Y, por tanto, cuando finalmente hicimos el desarrollo y lo entregamos al cliente, estos datos no solamente se reconfirmaron, sino que también aumentaron. Porque nosotros hicimos el experimento en unos segmentos y unas rutas muy acotadas. Cuando tú le empiezas a hacer el rollout a más rutas y a más clientes, vimos que el impacto era aún mejor. Y ya con el ejemplo previo que os conté de teníamos que haber experimentado para no invertir tanta plata en algo que el cliente no demanda. Y un ejemplo en el que vimos que experimentación nos ahorraba tiempo y nos permitía tener mejores resultados, estos nos servían para que experimentar siempre empezara a ser como una opción antes de hacer el desarrollo definitivo. Hay otro ejemplo muy bueno y es que, al final, nosotros, cuando estamos ofreciendo billetes, estas tarifas son un producto, pero tú le puedes hacer un upsell al cliente, en plan de, oye, por un poquito más, podrías tener esto. Y algo que probamos fue qué tipos de upsell realmente podrían tener un beneficio para el cliente y luego cómo hacer este upsell. Porque tú puedes hacer upsell en función del producto que seleccione y ver si le quieres ofrecer el siguiente. Pero también a la forma de ofrecerle puede ser, puedes sacarle una modal en la pantalla, puedes sacarle un mensaje de warning, ¿no? Como hay distintas maneras de comunicar esta opción al cliente. Pues hicimos varios experimentos para ver en qué casos el upsell tenía valor para el cliente y, por tanto, era algo que el cliente iba a tomar. Y cuál era la mejor manera de ofrecerle este upselling. Y también tuvimos resultados muy buenos porque nos permitió ver en qué upsells hacer, en qué casos, en qué dispositivos era más importante utilizar un modo u otro. Que eso también es un gran aprendizaje. No todas las soluciones deberían ser las mismas para todos los clientes, usuarios y todos los dispositivos. Y a la hora de experimentar tienes que tener en cuenta estas variables para luego, en el caso en el que hayas tenido ese efecto positivo, darle a cada cliente y a cada dispositivo quizá la manera de interactuar adecuada con tu producto. Qué guay. A Luis le ha roto la cabeza porque ha puesto en cara. Son tipos de experimentos que yo siempre he querido hacer. O sea, es decir, podría personalizar o cambiar la interfaz en base a la edad, a la localización, a una serie de parámetros que ya me ha entregado el cliente previamente y mejorar. O sea, eso para mí son experimentos que siempre he querido hacer. Pero, claro, no tengo, o sea, no tenemos todavía ningún cliente que tenga el volumen y el ticket suficiente para hacer este tipo de experimentos. O sea, que me flipa porque digo, Dios, yo quiero probar esas cosas. O sea, es, parece súper interesante. Sí, hemos tenido pruebas bonitas. Luego hemos tenido también algunos experimentos y algunos ejemplos que han sido muchísimo más sencillos. Este fue un experimento que hicimos en mi empresa anterior. Me acuerdo que estábamos probando un nuevo producto, habíamos vuelto a crear todo el producto digital para la selección de vuelo más hotel. Y estábamos comparando este nuevo producto con el anterior y nos dábamos cuenta de que la conversión, en el paso en el que tú seleccionas el producto hasta que ya empiezas a completar los detalles de ti como cliente y pasajero, era mucho más baja en el producto nuevo que en el anterior. Tuvimos ese momento de nos faltan features, nos faltan estrellas, nos falta mostrar el rating, nos falta mostrar el icono de si es una cama, dos camas, empezamos a añadir features. Y aquí hubo alguien que un día dijo, oye, me he dado cuenta de que en el producto anterior, el botón que hay, cuando mostramos toda la lista, los resultados, los productos disponibles, la plataforma anterior en el botón tiene como texto continuar. Y en el producto nuevo, el botón pone pagar. ¿Y si a lo mejor el cliente piensa que al seleccionar el producto está pagando cuando no le hemos pedido los datos de tarjeta? Y quizá eso le da cierta presión porque ya le estás llevando como a tener un compromiso, como a entrar en el nivel de compromiso mayor. Y quizá el otro nombre es un poco más ligero que le permite saber, oye, hay otro paso, pero esto como que te vas acercando a la información que quieres antes de completar tu reserva. Y bueno, hicimos ese cambio en el texto, lo pusimos en un porcentaje de tráfico significativo y en cuestión de horas vimos que ese cambio en ese texto tenía un impacto enorme y no era cuestión de crear más features dentro de esa página, sino que realmente utilizar la voz y el tono adecuado al cliente para que siguiera utilizando tu producto y siguiera con los siguientes pasos. Qué bueno. Súper interesante y además eso de las features es algo que pasa constantemente, es como me falta, me falta, me falta y demasiadas ocasiones es me sobra incluso. Sí, sí, exacto. Esto es la falacia de las features, de que siempre piensas que la siguiente feature es la que te va a salvar y en realidad lo que te salva es simplificar, simplificar el mensaje, facilitarlo. Y esto que comentas, joder, es que hemos visto cosas muy similares. Últimamente hemos tenido, ¿puedo comentar o no? Por favor. Hemos tenido una cosa que es súper, súper sencilla y es que había un momento en el que hacemos una serie de pasos, entonces el cliente va a dar, ok, ok, como turbo respuestas lo llamamos nosotros, ¿no? Es un onboarding que tiene 17 pasos, que es obligatorio así por la CNMU, o sea, está regulado por la CNMU y tienes que hacer esos pasos en el onboarding. Entonces íbamos haciendo esos pasos y llega un momento en el que te tirábamos directamente con dame tu nombre, usuario y tal. Bueno, pues dijimos, oye, vamos a meter un paso entre medias y te vamos a decir, oye, analizando todos los pasos anteriores, nos hemos dado cuenta que eres perfecto para esta herramienta. Y pusimos un solo botón que ponía, ok, me quiero dar de alta o ok, quiero registrarme, ¿vale? Para nosotros tenía mucho sentido decir, oye, meto un este donde te digo, todo lo que me has contado antes es correcto, te puedo ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, pues bajó la conversión un 20% al siguiente paso. ¿Por qué? O sea, luego lo estuvimos pensando y dijimos, ostras, tío, es que somos clipollas. Hemos metido un botón en el que estoy obligando a esa persona a hacer clic en el único botón que hay y lo que pone ahí es, no pone un entendido, no, pone, ¿sabes? A registrarme aquí. Y entonces lo quitamos y volvió a subir. O sea, que ese paso fue killer de decir, madre mía. De hecho, hoy lo hablamos para otro botón que sea entendido, ok, no entendido, que es justo lo que comentabas, continuar. O sea, como el nivel de compromiso de un clic. Es acojonante. Sí. Al final, esos ejemplos, el que no salió bien y otros ejemplos que nos han dado datos que nos han permitido mostrar el valor de experimentación han sido claves para hacer que esta iniciativa cada vez sea más adoptada, tanto por roles de negocio de stakeholders y también para que los equipos se aventuren a experimentar antes de hacer el desarrollo final. Y cuando salen mal, ¿lo vendéis como el coste de oportunidad? O sea, es decir, de cara arriba o a vuestro cliente interno, le decís, oye, mira, esto, hacer este experimento, y ver que hemos fracasado, que ha fallado, que no ha sido positivo, no sé cómo decirlo, que no ha funcionado positivamente, nos ha ahorrado 3 meses de desarrollo, que son tantos 1.000 euros. Eso hubo un caso que, además, el compañero que mencioné antes, Rafael Buitraguano, hizo súper bien con el equipo. Decía, cuidado, siempre que hablamos de experimentar, decimos, queremos validar hipótesis. Pero también está el concepto de refutarlas. Es decir, cuántas pérdidas nos hemos ahorrado gracias a no hacer esto. Y, sobre todo, como nosotros estamos empezando con estos primeros pasos para crear la cultura de experimentación, hubo un caso en el que se quería poner algo obligatorio al cliente, algo que previamente era opcional en nuestro flujo de compra, se quería hacer obligatorio. Entonces, hicimos un experimento para ver qué impacto podría tener esto. Lo acotamos también en cuanto a dispositivos y nuestros mercados. Y lo que hicimos fue refutar, precisamente lo que tú has dicho, lo que hicimos fue refutar que esa idea no era beneficiosa para nuestro producto y para los clientes. Y demostramos que nos ahorramos unos 170 millones de dólares en pérdidas. Si lo hubiéramos tenido activo, si hubiéramos obligado a hacer eso, el tiempo que querían hacerlo, habríamos perdido todos esos ingresos. Y esa información tiene un impacto enorme cuando hablas con la empresa porque se dan cuenta de 2 cosas. Uno, prefiero validar antes que pedir algo que no va a funcionar. Porque te das cuenta también el stakeholder luego valora decir, menos mal que me lo has dicho y no lo he pedido como algo que al final hay que hacerlo obligatoriamente. Ellos también quieren al final proponer ideas que funcionen. Y estos casos vinieron súper bien para darse cuenta de, oye, vamos a probar esto. Ya no decían, oye, queremos implementar esto. Decían, oye, queremos probar esto. Esa es una de las pequeñas cosas en las que te das cuenta que experimentar va calando poco a poco. Sí, sí, sí. Los números también al tener una empresa con un tráfico tan grande y con un impacto tan grande, los números son enormes. Entonces, o validas algo muy grande o refutas algo muy grande. Y el impacto es súper fuerte. Y los equipos también empiezan a motivarse con el hecho de decir, uf, menos mal que no lo hemos hecho. Experimentar también ayudar a los equipos, como has dicho tú, Luis, a ver las pérdidas que nos hemos ahorrado. Y también lo que nunca estimamos fue cuánto tiempo nos habría llevado este desarrollo y el dinero que nos hemos ahorrado por no hacerlo. No llegamos a entrar en ese detalle. Porque el número previo lo utilizamos para tener. Sí, sí, sí. Esa es una billones, o sea, ¿qué más? El resto son pinos. Y has dicho también una cosa muy interesante que me ha encantado, que es el objetivo de experimentar es aprender. Cuando es ese aprendizaje, tenéis que llevarlo a los otros equipos, porque, claro, estamos hablando de un fuerte volumen. ¿Cómo traspasáis ese conocimiento para que todo el mundo aprenda? ¿Se ha quedado parado o...? Sí. Sí. Parece que se ha enganchado un poquito la conexión con Vanessa. Juanma, voy a hacer esa misma pregunta, tío. O sea, de cómo transmitían el conocimiento, sobre todo, especialmente para arriba, ¿sabes? Porque es muy fácil que los equipos lo vean, pero ¿cómo lo transmiten al resto? Y también a resto de equipos que, es decir, otros equipos pueden estar pensando en esas mismas hipótesis, aunque sean de otra forma. Es decir, yo estoy viendo que esta forma de obligar a hacer un paso, aunque no sea exactamente aquí, puede darse en otras muchas casuísticas, desde la web a otros sitios. Entonces, ¿cómo se traspasa a los demás? Es súper interesante, pues, aprendizaje transversal. Es que, además, claro, tú fíjate que nosotros, tío, que somos 6, 7 personas en el equipo de Growth, ya a veces nos cuesta transmitir conocimiento. Imagínate en un grupo de 500. O sea, imagínate nosotros que ahora mismo estamos organizando todos estos equipos para que fluyan de lujo. En una empresa con 500, tío, yo es que cada vez que pienso el número me entra la risa porque es que no me lo puedo imaginar. Yo imagino, hombre, claro, lo bueno es que tienes gente dedicada 100% a organizar las historias. Sí, pero aún así es muy complicado. Creo que ya está conectada, ¿eh? Vamos a ver si tiene que estar, sí, está aceptando que esto tarda un poco. Guay, guay. Vale, pues, si queréis, mientras tanto, contamos un poco qué cositas estamos haciendo nosotros para tratar de que fluya la información. Aunque sea a otra escala, a lo mejor a un par de tips podemos dar a equipos de nuestra dimensión. Vale, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos cosas pequeñas, o sea, cosas a nivel de equipo y luego cosas más grandes a nivel de empresa. A nivel pequeñito, lo que estamos empezando a hacer, parece una tontería, pero es poner en Slack, ah, bueno, mire, ya está por aquí. ¿Qué tal? Estábamos llenando el vacío. No pasa nada. Venga, pues, si quieres, Luis, termina eso, cuenta un poquito. Estábamos aprovechando a contar qué cosas hacemos nosotros para transmitir la información interna, aunque sea a pequeña escala, y luego te la preguntaremos a ti a gran escala y así aprendemos. Ha sido muy divertido porque Varo te ha hecho una pregunta y tú te has quedado así como con cara de, además, te has quedado muy seria. Estoy pensando y nos hemos quedado todos mirándote así. Esperando a que terminara, ¿no? Yo creo que se ha caído, ¿eh? Sí, entonces, lo que preguntaba Varo es eso, ¿cómo transmitís la información al resto de equipos, o sea, el conocimiento? Y me preguntaba, Corti, cómo lo hacemos nosotros con un equipo pequeñito. Nosotros hemos empezado a hacer una cosa muy sencilla que es en el canal de Slack, del squad, o nosotros llamamos escuadrón, del escuadrón de growth, comentar cosas. O sea, ir comentando. Oye, ¿este experimento ha salido bien por esto, esto, esto? Ostras, vaya cagada en este experimento por tal, tal y tal. Entonces, vamos comentando todo esto para que también, primero, haya un lenguaje común, que imagino que también es importante cuando trabajas con tanta gente. Y, segundo, para que, hombre, se vaya creando una cultura de experimentación, pero que no solo Juanma y yo sepamos que hay que experimentar, sino que el equipo, desarrollo, diseño, vayan aprendiendo también y vayan entendiendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Porque luego a nosotros nos olvidan cosas y el día a día es muy loco. Entonces, oye, es que a lo mejor hay un programador que levanta la mano y dice, oye, ¿por qué no hacemos esto como hicimos en tal experimento? Y dices, ostras, qué bueno. Pero si fue idea tuya y tú ya, pero, ¿sabes? ¿Dónde quedó esta idea? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Sí. Nosotros hicimos, es decir, aparte de entrar en toda la parte teórica del valor de experimentar y tener esos ejemplos, todo eso al final lo tienes que llevar a algo que sea operativo para los equipos. Entonces, hicimos, teníamos como 3 cosas, 3 puntos clave. Nosotros trabajamos con Jira para gestionar el trabajo. Por tanto, lo que hicimos fue crear un flujo en Jira que estaba orientado a la experimentación. Teníamos un único proyecto donde ahí se definían todos los experimentos. Tenían también una serie de estados que eran realmente analizar las observaciones y las evidencias, definir el experimento, construirlo y validarlo. Esto también nos permitía medir el time to market, bueno, o el time to lab, como a mí me gustaba llamarlo, que era cuánto tiempo nos demoramos en experimentar. Y lo que hacíamos en Jira al final, creábamos como unos campos que nos permitían que las personas indicaran cuáles eran las observaciones, las hipótesis, qué experimento iban a hacer y con qué condiciones. Y, por tanto, al final, los resultados y aprendizajes. Lo que hicimos, lo hicimos en Jira porque nosotros tenemos todo el pipeline de despliegue automático en producción conectado a través de Jira, ¿vale? Para hacer todo lo que es continuous delivery. Entonces, por eso teníamos todo el trabajo ahí gestionado. ¿Cuál era el valor? ¿En nuestro día a día? Se ha muteado un minutillo, ¿no? Sí, me ha culpado, me ha culpado. Ah, vale. Vale. Tener todo en Jira nos permitía que los equipos vieran sus experimentos y pudieran operarlos en su flujo del día a día. Y luego nosotros tenemos un script que nos permite leer la información de Jira y exportarla en un data studio. Entonces, cuando configuramos lo que eran los items de tipo experimento y los campos que queríamos que las personas rellenaran, nosotros ya estuvimos pensando en que rellenaran cierta información que luego nosotros podíamos leer y visualizar hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos un panel de data studio en el que tenemos los experimentos que están siendo validados, que es leer toda la columna de los experimentos que están en en estado validating, los experimentos que están planificados, que es todos los experimentos que ya tienen una fecha en la que van a estar en producción para intentar validarlos y aprender. Tenemos el número de experimentos que estábamos haciendo en cada uno de los productos y también teníamos unas métricas de time to learn, de cuánto tiempo nos estábamos demorando en pensar un experimento y llevarlo a producción. Y eso es un panel que leyendo de Jira es público para toda la empresa. Y nos permite, como tú bien has dicho, crear un lenguaje común que una tanto la parte técnica como el lenguaje de negocio que entienden nuestros stakeholders. Esto es una cosa, es decir, todo lo que teníamos en Jira lo visualizábamos para que cualquier persona de forma autónoma pudiera ver lo que estaba pasando en el día a día. Y luego había 2 instancias. Había una instancia que hacíamos cada semana, que era como si fuera una comunidad de experimentación donde estaban invitados todos los probatorios de los equipos para resolver dudas de experimentos que quisieran plantear para alinearnos en los experimentos que queríamos empezar a validar porque no podíamos hacer ciertos experimentos al mismo tiempo porque podían competir entre ellos y afectar en los datos que se estaban sacando. Entonces, resolvíamos dudas, les ayudábamos a elaborar hipótesis y a ver cuál era la mejor manera de validar esa hipótesis o refutarla. Y también lo que hacíamos era alinear qué experimentos íbamos a lanzar en producción en determinadas fechas. Y esa reunión era súper importante porque era interna, entre los roles de digital, ¿vale? Era interna de equipo. Pero ahora lo que nos falta es, tengo el trabajo de experimento gestionado, tengo un momento en el que los equipos de digital hablan de sus experimentos y se alinean, pero ¿cómo saco esto hacia afuera, hacia el resto de la empresa también en cuanto a los resultados? Nosotros cada 2 semanas los equipos tienen demos de producto y esas demos, una de las cosas que yo hice con mi equipo el año pasado fue que tuvieran una agenda común. Tenían 3 temas en común. Eran incrementos nuevos en el producto, impacto en los KPIs y luego descubrimientos. Descubrimientos era todo lo que estamos haciendo en qué hemos hecho, qué hemos descubierto, qué hemos aprendido de los clientes. Entonces, dentro de las demos de producto a las que también iban los stakeholders, además de hablar del delivery y del impacto que tenía en números, le hablábamos de que, habíamos descubierto gracias a experimentación y otras técnicas de discovery y, por tanto, cómo esos descubrimientos iban a alimentar el backplot de delivery en las siguientes iteraciones. Mola. En línea de todo esto, y vamos a hacer la primera pregunta que nos han hecho, ya nos han hecho varias, así la vamos lanzando, nos preguntaba Oliver que, ¿cómo priorizáis los diferentes experimentos? ¿Por el impacto, por la facilidad de implementación o utilizáis alguna otra forma? O sea, nosotros realmente, como fue nuestro primer año, creando esta cultura de experimentación, no hubo un, y llegamos a hacer creo que unos 20, 24 experimentos en total, lo cual de pasar de nada a algo, para nosotros era como la caña, la verdad. Teníamos 3 casos en los que queríamos experimentar sí o sí. Era cuando íbamos a lanzar una funcionalidad que era nueva dentro de los productos que ya ofrecíamos y que podía afectar al comportamiento del cliente. Ahí siempre estábamos proponiendo un experimento. Si respecto a lo que teníamos, había algún cambio en el flujo del cliente, la experiencia del cliente, también preferíamos experimentarlo antes que ejecutarlo directamente. Porque al final el cliente también llega a crear un hábito de cómo utilizar tu producto. Y si de repente en vez de mandarle por aquí, le mandas por aquí, lo nota y no sabes si ahí puedes empezar a tener algún tipo de fuga o similar. Y también cuando algo que en nuestro producto es opcional, para el cliente lo queríamos hacer obligatorio, como el ejemplo que os conté antes. Y igual que vimos un caso en el que hacer algo obligatorio tiene un impacto negativo, tuvimos casos en los que hacer algo obligatorio porque el cliente generalmente lo seleccionaba, nos hizo incrementar nuestras ventas y nuestros ingresos. En esos 3 casos siempre experimentábamos. ¿Por qué? Porque no nos la queríamos jugar. Como ya habíamos visto los números que nos gastábamos, si algo no salía bien, ahí ya no nos la queríamos jugar. ¿Cómo priorizábamos los experimentos? Como teníamos un volumen tan bajo, realmente no tuvimos que trabajar mucho en cómo priorizar nuestros experimentos entre distintos equipos. Sí, nos dimos cuenta que cuando un mismo equipo quería lanzar varios experimentos, lo que intentamos fue siempre tener como norma priorizar los experimentos donde íbamos a aprender más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando experimentamos algo elegimos dispositivos, elegimos mercados y elegimos también rutas de aviones. Entonces, cuando veíamos que teníamos una funcionalidad que hayamos estimado que a lo mejor el impacto en el cliente y en los beneficios podía ser mayor, intentamos priorizar esos experimentos para hacerlos cuanto antes o refutarlos cuanto antes. También porque eran donde nosotros teníamos más presión de negocio en esos momentos, ¿vale? Y luego sí es cierto que había veces que teníamos experimentos que eran tan sencillitos que esos también nos ayudaban a decir, mira, tenemos que hacer este que es grande porque tenemos una hipótesis grande que validar o refutar. Sin embargo, creemos que podemos hacer este chiquitito y podemos lanzarlo pronto en lo que analizamos y realmente definimos cómo construir el experimento que va a ser más grande. Y al final esto lo conseguíamos hacer, conseguíamos jugar con estas prioridades hablando con el equipo y combinando tanto lo que se había estimado a nivel de negocio que podía tener un impacto esa hipótesis como el tiempo de desarrollo y en función de esas 2 variables con el equipo veíamos cómo era la mejor manera de priorizarnos. Entonces, en nuestros primeros pasos ha sido sencillo, teniendo en cuenta el volumen de experimentos del que os he hablado. Bueno, ya era un mini ice, o sea, era algo muy parecido. ¿Verdad? ¿Cómo? Que es como un mini ice que ya estáis midiendo un poco el impacto por un lado y ya estáis midiendo un poco el coste y haces un equilibrio, aunque no le apliques una fórmula concreta, ya existe ese tratar de equilibrar ambas variables. Exacto. Yo no soy muy, yo no creo que haya una fórmula concreta o perfecta para todo. Creo que es más importante tener en la mesa las personas que te pueden dar información de cada una de las variables y luego juntos elegir, mira, vamos a ir por esta dirección y esperemos que salga bien. De hecho, es que así también ayudas a desarrollar la intuición del equipo, que yo creo que es fundamental. Porque un equipo, o sea, un equipo que tiene intuición para experimentar va a hacer, probablemente va a hacer, bueno, va a hacer más experimentos que funcionen. O sea, es que si tienen intuición, si la han desarrollado, es más probable. La probabilidad es así de, a veces sí, a veces no, pero yo creo que sí que debería ser más probable por esa experiencia previa que los experimentos que se pongan en marcha terminen funcionando mejor. Sí. Y además, como has dicho Luis, nosotros queríamos también que los equipos entendieran la experimentación para que cada equipo fuera lo más autónomo posible en pensar sus experimentos y que la única coordinación que hubiera era cuando nosotros trabajamos con Google Analytics y con Optimize, lo único que queríamos era que ellos se alinearan a la hora de ver qué experimentos poníamos en producción al mismo tiempo y dónde para que no hubiera un impacto colateral que nos impidiera aprender. Pero como tú dices, nosotros era, para nosotros era muy importante que el equipo quisiera experimentar y fuera desarrollando su intuición y sus técnicas para ver cómo intentar, obviamente, maximizar el impacto del trabajo que querían hacer. Y es que, claro, con la cantidad de tráfico que tenéis y lo específico que puede ser cada uno de los vuelos, ¿tenéis experimentos que apliquen solo determinados vuelos donde mejoren métricas y que si lo pones en otros vuelos, te las bajan? Hemos encontrado comportamientos muy diferentes, sobre todo en nuestros 2 mercados principales que son Chile y Brasil. Porque al final tienen distintos hábitos en la manera de viajar. No, y ahí, eso es algo que experimentación nos ha ayudado mucho a no tener una solución para todos, sino darnos cuenta de que quizá hay cosas que si funcionan en un mercado y en un segmento de clientes en concreto, ya está bien. El tema es sacarlo, pero dejarlo vivo ahí. Y luego, si acaso, en otras áreas, en otros mercados, quizá no hacerlo. Y si no, hemos encontrado cambios muy dispares. Igual que el comportamiento en mobile y en desktop, también muy diferentes. Y llegar a tener que dejar algunas cosas en mobile y desktop con un comportamiento aparentemente distinto, pero que es el que el usuario espera, el que nuestro cliente espera en función del dispositivo en el que está. Qué bueno. Mira, te vamos a lanzar otra pregunta. Nos hacía por aquí, en línea, como has hablado de Analytics y Optimize, nos decía Eduardo Marchand que qué herramientas concretas habéis utilizado o cuáles les recomiendas para experimentar ideas o iniciativas digitales. A ver, nosotros de momento partimos utilizando Google Analytics y Optimize. Fueron nuestro punto de partida. Sí, es cierto que el cómo empezamos a trabajar con esas herramientas creo que fue para nosotros la clave, ¿no? Es decir, nosotros teníamos un equipo dedicado para trabajar con Google Analytics que tenía como propósito que hubiera un entendimiento común de las métricas por todos los equipos y enseñarles a los equipos a ser autónomos para poder crear sus propios paneles de Analytics y poder tener sus propios paneles de datos. Y esto es súper importante para crear un lenguaje común relacionado con las métricas. Porque al final dentro de la experimentación se combina mucho también todo el tema de la cultura data-driven, de intentar tomar decisiones basadas con datos. Pero los datos tienen que significar lo mismo para todos. Porque si no podemos tomar decisiones muy diferentes simplemente porque el mismo dato lo estamos interpretando de una manera muy distinta. Y ese equipo de Google Analytics se encargaba de que hubiera entendimiento común de estas métricas, que estas métricas fueran públicas, visibles, tanto cómo calcularlas y cuáles eran los matices en cada uno de los productos. Y también enseñar a los equipos a que utilizaran sus métricas y empezar a tomar decisiones con ellas y se pudieran crear sus propios paneles. Este equipo, además, era el que enseñaba a los equipos a ver cómo tenían que taggear su código para que, obviamente, luego pudieran entenderse los datos tanto en Google Analytics como que se pudieran configurar los experimentos en Optimize. Ya que, evidentemente, tienes que hacer algunos parámetros de configuración que te ayuden a ver si hay certezas, estadística significativa a la hora de medirnos. Eso, significancia. Es que siempre lo mezclo con el inglés y nunca me acuerdo de la palabra en castellano. Y ese equipo es fundamental para poder utilizar las herramientas que nosotros elegimos esas y que ayuden a los equipos a utilizarlas y a entenderlas. ¿Cuáles utilizáis ahora? Perdón, Cordi. No, vale, dale. Seguimos con esas 2 herramientas, con Google Analytics y con Optimize. Seguimos trabajando con ellas. Vale. Mola y resulta casi contraintuitivo, pero, joder, es que tiene mucha razón. Esto de dentro de una cultura data-driven que no todos los datos significa lo mismo para todas las personas. Y es algo que en muy pocas compañías pasa, ¿no? Hay la discusión, ¿no? Si este KPI o este dato dice no sé qué. Y, ostras, me parece muy maduro el que haya un equipo porque es uno de los grandes problemas que hay en muchos lados. Incluso, ¿cómo se mide la conversión? En 2iCommerce te dicen, uno, tengo el 1% y yo el 2%. Y, a veces, hay cosas que son un poco trampa porque uno está vinculando usuarios mobile con usuarios desktop, el otro no y eso ya genera. O sea, hay tantas variables que la gente que no se ha metido y no se ha pegado con Analytics a fondo, creo que no es capaz de entender que los datos en 2 sitios distintos, o sea, que pase exactamente lo mismo, los datos son distintos. Es muy curioso. Nosotros nos dimos cuenta el año pasado de que había muchos datos pero que el entendimiento no era común. Y nos dimos cuenta gracias a la iniciativa de experimentación y la iniciativa de OKRs que también estuvimos promoviendo internamente. Y teníamos que crear ese entendimiento dentro de digital pero también con el resto de la organización. Porque luego el área de ventas tiene también una métrica de conversión y revenues, pero es la misma que estamos leyendo nosotros y estamos utilizando las mismas fuentes de datos. Es decir, esto no está resuelto. Sin embargo, si no nos dimos cuenta de que teníamos que solucionarlo si queríamos llevar realmente la empresa a esa cultura data-driven y tenemos la suerte de que dentro de la dirección de tecnología hay una dirección que está trabajando el tema de datos dentro de toda la parte de tecnología pero también para conectar el resto de las áreas de la empresa. Simplemente esto es enorme. Es decir, es un trabajo enorme y conseguir poner en orden todos esos datos es algo súper duro pero al menos la TAM está muy enfocada en que de cara al futuro y encima post-COVID que los datos van a ser súper claves para saber dónde estamos, qué podemos hacer y dónde tenemos que empezar a invertir de nuevo. Tenemos que unificar y tenemos que crear ese lenguaje y entendimiento común sin duda. Mira, pregunta Javier por el chat si no tenéis un data warehouse para explotar los datos. Sí, eso es precisamente lo que está este área dentro de tecnología está creando, está creando un data warehouse para que todos los datos estén gestionados en un único lugar y que la explotación esté mucho más ordenada. Lo único que se lo lleva a otro área y yo no he profundizado mucho ahí. Normal. Si es que es lo que decíamos. Tan bueno en todo, ¿sabes? Venga, mira, lanzo alguna pregunta porque hay unas cuantas preguntas bastante chulas. Vale, por ejemplo, nos decía Rose por aquí, ¿cómo hacéis para que el servicio de atención al cliente no opaque el producto? Porque las aerolíneas, la atención al cliente es un punto de dolor. ¿A qué se refiere con no opaque el producto? Sí, yo creo que no desluzca lo bien que esté hecho el producto. ¿Sabes? Sí. Yo entiendo que va por ahí, Rose, estás en el chat. No sé si ibas por ahí. Vamos a imaginar que es justo eso, ¿no? Que luego no genere un problema que afecta al producto, ¿no? Que esa mala atención al cliente o que si hay un problema por atención al cliente no tenga un efecto negativo en la conversión, por ejemplo. Una de las cosas, no sé, voy a intentar contestar con lo que he entendido. Vale. El área de producto digital trabaja muy, muy de la mano principalmente con el área del contact center y también con aeropuertos porque al final nuestro cliente cuando compra en digital luego va a un aeropuerto y tiene que seguir con su journey. Entonces, lo que le provee el canal digital tiene que seguir siendo útil hasta que realmente se sienta dentro del avión en el asiento que le corresponde, ¿no? Y ahí hay distintos pasos que sabéis que tienes que llevar a cabo dentro de un aeropuerto. El área de contact trabaja mucho con nosotros porque para nosotros es una manera de saber cómo de digitalizados estamos. Es decir, si hay algo que nosotros en nuestro canal digital no estamos ofreciendo bien al cliente y el cliente en vez de terminar lo que necesita en el medio digital acaba llamando al contact center, para nosotros es una fuente de información para entender por qué no pudo terminar por el medio digital y tuvo que llamar al contact, ¿vale? Teniendo en cuenta que contact también es un coste para la empresa porque es una llamada, es un teléfono, es una persona que tiene que atender, hay unos tiempos y no se se leas. Entonces, nosotros queremos que el cliente se autogestione lo máximo posible y las llamadas al contact sean para algo que realmente no provee el canal digital y porque no tiene otra opción. ¿Estás relacionado con esto? Sí, creo que sí. Deberían ser entonces para cosas minoritarias, ¿no? Lo que buscáis. Que solo llames si es algo muy específico y muy extraño. Exacto. De hecho, ahora una de las cosas que ocurrió cuando llegó todo este tema del COVID y ya veis, como habéis podido leer y os habéis podido imaginar, el impacto en el transporte y aerolíneas ha sido brutal. ¿Qué ocurre? Empezamos a cancelar vuelos masivamente porque se cerraban las fronteras de los países. En ese momento al cliente le da igual la página web, no quiere invertir tiempo en buscar, lo quiere llamar y que le digan si van a volar o no y sobre todo al principio que el cliente no es capaz de digerir todavía que le han cancelado sus vacaciones o que le han cancelado vuelos de empresa. Es decir, al principio el desconcierto del pasajero fue enorme. Las llamadas al contact center fueron muy altas y descubrimos un montón de servicios de autogestión que, aunque estaban en nuestro backlog como algo que podría tener sentido, obviamente con todo el tema que pasó con lo de COVID fue muchísimo. Bueno, se validó el sentido que tenían y eso nos permitió priorizar ciertas funcionalidades que fomentaban la autogestión en casos de una contingencia así que antes no se nos había dado. Y el contact center era el principal canal de sugerir cosas que teníamos que añadir en nuestro backlog porque sabían lo que estaba pidiendo el cliente y ellos podían ver que dentro de nuestro canal digital no lo ofrecíamos a veces de una forma clara, a veces de una forma que fuera fácil de encontrar, a veces directamente no lo ofrecíamos y nos permitió reducir mucho las llamadas al contact center, hacer esos desarrollos que los clientes estaban demandando en este momento. Muy interesante. También nos preguntaba Paulina que cuántos experimentos sois capaces de llevar en paralelo y cómo los gestionáis, que entiende que tiene relación directa con la capacidad del equipo, pero no sé si hay alguna otra variable que también pueda afectar aquí. Bueno, no hemos llegado a limitar el WIP de experimentos en curso porque, como he dicho, tuvimos un volumen de unos 20 experimentos durante el año pasado. Lo que sí evitábamos era tener experimentos a lo mejor en el mismo momento del journey que pudieran ser incompatibles y que nos pudieran afectar a los datos a la hora de sacar conclusiones. Entonces, uno, evitábamos tener varios experimentos corriendo en el mismo momento del journey. Luego, dentro del equipo, sí se podían hacer varios experimentos si no competía con la condición que os he puesto anteriormente. Y la manera de coordinarnos era esa instancia que teníamos cada semana en la que aclarábamos dudas de con qué queríamos experimentar y qué experimentos teníamos listos para lanzar en producción para saber cuáles podían convivir y cuáles no. Vale, genial. Te voy a hacer una preguntita más. Vamos a para esta de Paulina. Nos decía también, Eduardo, relación al principio de lo que nos comentabas de la incentivar, la participación de la gente que tenía resistencia con la parte de experimentación, que cómo conseguisteis motivarles. ¿Hicisteis algún tipo de programa de capacitación sobre de metodologías o tecnologías o cómo conseguisteis convencer a esa gente que tenía resistencia que se adaptara a esta nueva forma de trabajar? Nosotros, por defecto, siempre que tenemos una iniciativa que va a cambiar la manera de hacer algo respecto al producto, solemos tener como 3 pasos en esa gestión del cambio. Bueno, 4. El primero es co-crear la iniciativa con un conjunto de personas que representen a la mayoría de los equipos para que entiendan el por qué. Luego tenemos una capacitación de, oye, ¿qué es experimentación? ¿Cuál es el valor de experimentar? ¿Cómo vamos a experimentar? Y eso lo hacemos, esa capacitación, esa formación, perdón, la hacemos para todos los equipos porque queremos que experimentar sea parte de la cultura de todo el equipo, no que sea solamente del PO o solamente de un rol en concreto. Queremos que todo el equipo entienda el valor de experimentar. Lo siguiente que hacíamos era identificar unos equipos piloto. Y, gracias a esto, sacamos estos primeros ejemplos o casos de éxito, casos de aprendizaje. Y lo que hicimos fue luego seguir con las formaciones en los equipos, utilizando estos casos de aprendizaje para que vieran cómo el éxito de su delivery podía ser mayor si experimentaban. Aquí también tienes que tocar un poco la fibra del equipo, la motivación del equipo. ¿Tú quieres hacer algo que cuando entregas al cliente no funciona? Generalmente no. ¿Tú quieres hacer algo que entregas al cliente y puedes demostrar que tu KPI, conversión, revenue por pasajero, etcétera, etcétera, ha ido subiendo? Entonces, yo quiero ser parte del equipo que tiene casos de éxito y los cuenta en su demo de producto. Entonces, eso nos ayudaba a generar tracción con la iniciativa de experimentación. Entonces, los equipos pilotos salen unos testimonios y unos casos de éxito que luego utilizamos para el resto de formaciones. Y luego también cuando los equipos empiezan a ir a sus demos de producto y ven cómo otros experimentan, ocurre otro factor de la adaptación al cambio que es, uno quiero ser de los primeros, pero otro es no quiero ser de los últimos. Y más cuando veo que está saliendo bien. Entonces, me quiero sumar al carro y, por tanto, oye, quiero que me capacite y quiero también empezar a experimentar con mi equipo. Y poquito a poco se va creando un círculo vicioso que hace que todo el mundo al menos ya entienda que es experimentación y los más valientes empiecen a experimentar. Eso es persuasión. Eso es persuasión. Pero es que la cuestión del cambio tiene una persuasión enorme por detrás. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, son estrategias de persuasión e influencia positiva. Sí, mola, mola. Hay que saberlo utilizarlo. Muy bien utilizado aquí. Nos preguntaba también Lili que qué experimentos hicisteis para la fuga de clientes que no acababan el proceso de compra. Mira, no hicimos ningún experimento como tal para centrarnos en la fuga. Casi siempre en los primeros experimentos estuvimos centrándonos en, a ver, aumentar la conversiona. Pero no nos centramos mucho más en levantar o en exponer cuánto impactaba la conversión en vez de en cuánto se reducía la fuga. Y ahora mismo no tengo un ejemplo claro de un experimento de ese estilo. Vale. Bueno, pero la forma es, a lo mejor tampoco hay que contarlo porque puede que sea de la competencia, ¿sabes? Imagínate que. Es ahí de Avianca o yo qué sé, no sé. Mira, aquí hay otra pregunta de Javier que pregunta, ¿en qué canal aplicáis los experimentos? ¿Solo en web? ¿Serían válidas también para email marketing, por ejemplo, u otro canal? Nosotros, o por lo menos yo, la iniciativa de la gestión de experimentación eran principalmente en la parte web, en todo lo que es tanto la aplicación que tenemos para desktop y la aplicación móvil. Sí es cierto que nuestros compañeros de ventas y de marketing también querían experimentar. Ellos antes lanzaban sus propios experimentos mucho más enfocados a dónde ubicar las campañas dentro de las landing, qué tipo de pantallas, qué tipo de datos, cómo comunicarlas. Y algo que no hicimos era que los experimentos que ellos estaban haciendo en estas landings, que creo que utilizaban otra herramienta, no sé si puede ser Maximizer, no lo sé ahora mismo, pero creo que utilizaban otra herramienta. Una de las cosas que queríamos haber trabajado juntos y no llegamos a hacer es que los experimentos que aplicaban al canal digital, pero que hacían desde otras áreas, tuvieran visibilidad en el mismo panel de experimentación que teníamos nosotros, sobre todo para evitar 2 cosas. Uno, porque en algún momento un experimento del que no teníamos constancia nos provocó una caída de la plataforma. Al final la plataforma también tienes que dimensionarla para el número de usuarios que tú puedes llegar a tener en determinadas horas y días. Y si tienes constancia de que hay un experimento, es mucho más fácil decir, oye, tenemos una incidencia, vamos a parar el experimento y si hace falta luego lo retomamos. Pero si no tienes visibilidad, te quedas ciego para saber a qué se puede deber lo que ha ocurrido. Y otro, porque queríamos que la cultura de experimentación no se quedara solamente en los equipos que hacen desarrollo producto digital, sino también en otros stakeholders que están interactuando con el producto digital y quieren probar cosas y que la experimentación llegara un poquito más allá. Vale, guay. Pero no llegamos a experimentar, no tengo ejemplos concretos de experimentos fuera del área de nuestro canal digital, de los que hicieron ellos. Conceptualmente, de todas formas, se puede hacer. En vuestro caso habéis optado por web. Por ejemplo, lo que dice de experimentar email marketing es muy común, pues, tanto a nivel de flujos como a nivel de diseños y a nivel de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos, ¿verdad, Juanma? Luis, ¿tenemos algún caso que se pueda contar de eso, por cierto? Juanma, ¿tenemos alguno? Yo es que estaba justo leyendo las preguntas, tío. No me he enterado. Sí, tenemos con, es decir, a la hora de utilizar las herramientas de email marketing, los mensajes que lo vamos a categorizar, yo tengo siempre apuntado como un listado de sesgos psicológicos a los que atacar, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, dependiendo del momento, digo, aquí hay que atacar ego o aquí hay que atacar social proof o aquí hay que atacar scarcity, ¿no? Pues, voy poniendo diferentes sesgos. Entonces, yo la hipótesis que valido con este experimento es, creo que aquí el ego puede funcionar bien. Y uno de los casos de éxito, más o menos, que tenemos, lo que pasa es que todavía está en marcha. Entonces, el resultado, a pesar de llevar poco tiempo, sí que está teniendo 7 veces superior la conversión, es decir, ha pasado de un 4% a un 28%, pero aún no ha pasado suficiente tiempo como para que se diga si es así, está teniendo éxito. Pero, bueno, de momento tiene un por 7%, así que esperemos. Bien. Suena guay. Mira, vamos a hacer ya la última pregunta para no robarle mucho más tiempo a Vanessa, porque hay preguntas como para hacer otro episodio. Yo lo dejo ahí. A su futuro te retomamos. Sí, sí, vamos, Vanessa Rules, Vanessa a tope. Nos preguntan, ¿tenéis equipo IT dedicado para experimentación? ¿Son ellos quienes implementan los cambios en Optimize o cómo gestionáis esto? Y aparte es una pregunta que me parece chula porque pasa muchas veces. Que Optimize no se sabe si los va a gestionar marketing, producto, la parte técnica y luego hay una lucha de poder bastante interesante ahí. Mira, nosotros cuando empezamos a experimentar teníamos como 2 maneras de arrancarlo. Una era plantearnos tener un squad de growth dedicado y lo otro era empezar a permitir que los equipos hicieran sus experimentos a la vez que hacían el delivery, que era como tener continuous discovery delivery dentro del equipo. En el primer año decidimos empezar dejando que los equipos validaran los experimentos antes de hacer el delivery, ¿vale? Empezamos por esa parte. El resultado que tuvimos fue el que os he comentado, ¿no? Equipos interesados, equipos que iban a esa comunidad cada semana para ver qué podían experimentar, cómo experimentar y cuándo validar. Y sí es cierto que ellos hablaban con este equipo de Analytics para configurar los experimentos si era el equipo de Analytics el que realmente configuraba el experimento en Optimize. Esto tenía una ventaja, pero también una desventaja. La ventaja era que estas personas de ese equipo de Analytics eran los que mejor nos hacían el doble check de, tenéis bien codificados los tags, tenemos todo lo que nos hace falta para crear el experimento en Optimize y que vayamos a medirlo bien. Porque si lo creas mal y empiezas a medirlo mal, puede que los resultados no te permitan aprender y tomar una decisión. Y también nos podían ayudar mucho en qué experimentos podían estar vivos al mismo tiempo. Sobre todo por si estábamos tocando las mismas variables y también las mismas métricas. Y se podían estar besando el uno con otro y que no fueran concluyentes precisamente por convivir. Entonces, este era el equipo, el de Analytics, el que nos cerraba el círculo en la configuración final de Optimize. La ventaja, tienes a alguien que actúa como maestro de orquesta porque ve todos los experimentos y sabe cómo configurarlos, cómo convivirlos, cómo priorizarlos para llevarlos a producción. El peligro era que se podía convertir en un cuello de botella. Como nosotros estábamos dando nuestros primeros pasos y no teníamos un número masivo de experimentos que coordinar o que validar al mismo tiempo, no llegamos a sentir que era un cuello de botella en este volumen. Pero si hubiéramos crecido más en cuanto a experimentación, tendríamos que haber visto cómo llevar la autonomía a los equipos, permitiendo que tengan una visión de todos los experimentos para que no lances sus experimentos sin pensar en que alguien más puede estar haciendo algo similar y que le impacte a él, ¿no? Creo que esa es la parte positiva. Rompes el cuello de botella, pero tienes que definir ciertas condiciones para que el equipo realmente pueda auto-organizar sus experimentos de forma autónoma sin impactar negativamente a otros compañeros. Tiene su chicha y, sobre todo, entiendo que si escalas mucho todavía más experimentos, se plantea y un reto interesante. Exacto. Entonces, de momento, este equipo de Google Analytics, que nos ayudaba, como he dicho antes, con todo lo de entender las datos de una forma común, cómo taggear el código y cómo generar los experimentos en Optimize, era nuestro maestro de orquesta y nos venía súper bien para asegurar que estábamos configurando bien los experimentos y que luego interpretábamos los datos de una manera adecuada para tomar una decisión. Muy bien planteado. Pues, vamos a acabar ya. Luis, Juanma, ¿queréis alguna última cosa con Vanessa, aprovechando que la tenemos por aquí? Joder, darle las gracias que haces, como siempre, ¿sabes? Y decirle que vuelva, por favor. Yo hoy me voy más inteligente. Sí, y si es que además, joder, claro, nosotros al final lo que hacemos, bueno, tú ya lo sabes, Vanessa, pero es experimentar. O sea, experimentamos para terceros que mete otra, pues, bueno, una o dos variables más de complejidad, aunque Latam me parece que es tan grande que es como si hubieran miles de clientes. Entonces, bueno, miles, por no decir millones, ¿no? Pero vamos, que eso, que muchísimas gracias porque, joder, los aprendizajes que nos llevamos de aquí son muy guays, ¿sabes? O sea, sobre todo que, claro, al final el volumen con lo que trabajas, a lo que te has enfrentado y cómo ha ido hacia adelante, porque yo tengo la sensación, o sea, me parece que Latam está digitalizándose y está afrontándolo súper bien. O sea, no conozco cómo lo están haciendo otras aerolíneas, pero tengo la sensación de que no lo están haciendo tan bien como vosotros. O sea, quiero decir que a mí ahí, ¿sabes? Ole por Latam. Además, yo, la aerolínea que recomiendo para viajar a Latinoamérica, de hecho, he ido en otras y no me ha gustado nada. O sea, que no voy a decir cuáles, pero, bueno. Yo tengo que decir que la empresa tiene una apuesta muy grande por la digitalización y ahora, después de COVID, aún más, muchísimo más. Y eso te permite poder hacer estas cosas y que la empresa y cualquier área de la empresa esté abierta a querer hacerlo mejor, a querer experimentar. Y ahora, después de COVID, va a ser todavía más importante acertar en lo que hacemos, todavía mucho más. Totalmente. Muchas gracias también por la invitación. Para mí es un placer compartir mis experimentos con vosotros y espero que a la audiencia también les haya gustado muchísimo. Están poniendo todos comentarios muy buenos, como no podía ser de otra forma. De verdad, muchísimas gracias por este ratito. Ya van más de 2 horas entre los 2 episodios que nos has dedicado que nos revientas la cabeza. Y prometemos molestarte muchas veces más hasta que te dejes, hasta que te canses de nosotros. Yo feliz. Pues lo dicho, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, antes de acabar, ¿dónde te puede seguir la gente? Si alguien tiene interés, ¿por dónde? Porque tienes un blog súper potente, ¿por dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Twitter, que es vanesa-tejada. Ahí un poco voy compartiendo tanto cosas que leo como las publicaciones en el blog. Y luego tengo también, bueno, tengo otra cuenta en red social que en Instagram, pero esa es solamente para hablar de la buena vida y de viajes, cuando se pueda y demás. Pero para hablar de temas profesionales, yo recomiendo más el perfil de Twitter. Venga, ¿y luego tu blog era? Vanesa-tejada.com Venga, que hay contenido sobre allá, sobre productos de más de muy buena calidad. Y que está por venir, que ahora está por venir todo el tema de experimentación y Time to Market, que espero que os guste muchísimo. Una pasada. Por lo dicho, Vanessa, muchísimas gracias por todo. Que vaya muy bien el confinamiento por Chile y te tendremos pronto por aquí. Un fuerte abrazo, chicos. Chao, chao. Chao.